En un operativo entre la Fiscalía, la Policía y el ICBF se realizaron allanamientos en lugares donde se identificaron prácticas de pornografía. Varias personas fueron capturadas. Diana López conoció este tema. Diana, buenas tardes. ¿Qué más detalles se conoce? Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Así es, y es que en medio de un operativo de allanamiento a estudios de WETCAN fueron rescatadas cinco menores de edad de nacionalidad extranjera, quienes eran explotadas en estos establecimientos. En medio del operativo a un estudio de modelos WETCAN, fueron capturados tres ciudadanos de nacionalidad extranjera por los delitos de proxenetismo, pornografía y facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Se produce la captura de alias Gambo y su compañera sentimental, Janeert, que se dedicaban a ubicar a las menores, a empezar a acercarse a ellas para lograr que accedieran a sus ofrecimientos económicos, a sus ofrecimientos materiales. En el lugar también fueron rescatadas cinco menores de edad, las cuales habrían sido captadas por alias Gambo, encargado de persuadir a las menores para lucrarse con ellas a través de las actividades sexuales que se realizan en estos sitios. Se produce el rescate de cinco jóvenes extranjeras que eran sometidas a arduas jornadas laborales donde se explotaban sexualmente a través de las WETCAN. Ante esto, corporaciones femeninas aseguran que este tipo de actos se han vuelto muy recurrentes en la ciudad por la llegada de los migrantes ante la difícil situación en Venezuela. Denunciar, siempre denunciando, siempre alzando la voz, no callarnos, callar no es una opción. Los operativos continuarán en la ciudad, pues se cree que existen muchos más lugares como este, en donde se usan menores de edad en la producción de contenido para adultos. En medio de las audiencias a los capturados se les imputó medida de aseguramiento en centro carcelario. Para ahora esta es toda la información, continúen ustedes en estudio. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.